Soy Mariano San Giorgi y junto con Amalia hacemos este podcast para que todos y todas puedan aprender todos los secretos del acuarismo marino. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Acuarismo Marino para todos y todas. ¿Cómo estás? Ahora estoy chocha. Ahora estoy muy contenta. Llegó el cubito. Gloria. De acá que estoy grabando para hacerles un video. ¿A dónde tengo que mirar? Tienes que mirar más abajo, acá. ¿Acá? Ahí, sí. Estoy grabando un video para subirles la llegada de nuestro cubo. Estás leyendo los mensajes que te están pasando a tus pacientes, así que prestá atención, después los lees. Bueno, y no, lo que les quería decir, hoy está todo raro porque cambiamos de lugar, cambiamos la locación, estoy dándome cuenta que se me reflejan mucho los anteojos, bueno, no importa, nada. ¿Qué vamos a hablar hoy? Ya sabes la gente que vamos a hablar, porque vos siempre me cagás a pedo que decís que está escrito en el episodio lo que vamos a hablar hoy, así que para qué me preguntan. ¿De qué vamos a hablar? Tienes razón, de invertebrados. Invertebrados marinos, un tema apasionante que van a venir también acá algunos. Bueno, el episodio de hoy, invertebrados marinos. ¿Qué son los invertebrados? Domingo. Esperá, yo no sé lo que son, si te tengo que dar una definición teórica, mirá más pu. Pero bueno. Vamos a empezar por lo básico. No tienen huesos. Sí, ok, no tienen vértebras. No tienen vértebras. O sea, no tienen columna vertebral. Esa es la definición específica. Los invertebrados no tienen columna vertebral. Bueno, y... ¿Y están dentro de qué reino? ¿Del rey león? Del reino... ¿Es una piedra? No. ¿Es un mineral? No. ¿Es una planta? No. ¿Es un vegetal? Entonces... En el reino animal. Bien. ¿Pero es ovíparo o vivíparo? No, no, no. No tiene nada que ver. Es un mamífero. Sí. Bueno, entonces, invertebrado. Dentro del reino animal, todo aquel personaje vivo que no tiene columna vertebral. Esa es la definición. Y de ahí se disparan un montón de... Uy, de variedades. Voy a nombrar... Son seis. La sexta, ni yo la conozco, no la voy a ni nombrar. No estudiaste. No, no, no. Esa no. Esa no la sé. Así que, vamos a empezar. El número uno de los invertebrados son los poríferos. ¿Sabés qué es un porífero? Un señor que tiene muchos poros. Bueno, sí. No sería un señor porque no tiene columna vertebral. Pero sería un animal invertebrado que tiene muchos poros. ¿Y sabés cuáles son? Las esponjas. Las esponjas de mar son poríferos. Y cumplen una función fundamental. No solo en los acuarios. Bueno, en los acuarios no tanto. Bueno, no solemos tener las de esponja porque... A ver, no son fotosintéticos. No, no, no. Le voy a poner acá una imagen. Bueno, mirá. Pero no la tengo representada en mi cabeza. Las esponjas, hay muchísimas variedades. Muchísimas variedades. En acuarios ponemos unas que son redonditas, naranjas, fluo. Hay otras que son como ramitas. No, no me las acuerdo. No me las acuerdo. La verdad, no me las acuerdo. Y son media jodidas porque no pueden tener contacto con el aire porque se mueren. Entonces, cuando se trasladan, es que está toda en el agua. La metes en la pescilla y está toda en el agua. No pueden recibir iluminación porque la iluminación las quema. Entonces, se suelen poner en los acuarios en zonas oscuras y con mucha circulación. No, pero bueno. Pero ni la ves. Y la más representativa por ahí del género de los poríferos son esas. Si alguna vez vieron algún documental de buzos o buceando en los arrecifes y demás, van a ver que son como unos tubos gigantes así, medios cilíndricos para arriba, color marrón. Que por lo general se hace mucho la experiencia que se les tira como por abajo un chorro de un líquido verde fluo y empieza a salir como si fuera por la chimenea todo ese color. Porque como son filtradores, esa es la verdadera función de los poríferos, de las esponjas, filtran el agua y obtienen micropartículas y microorganismos que son los que la alimentan de la filtración. Por eso son los grandes filtradores de los mares, los poríferos. Pero no los usamos en los acuarios. La verdad que mucho no. Después entra el gran grupo que son los cenidarios, que ahí es donde más tenemos dentro del acuario, que son medusas, anémonas y los corales. Ese es el gran grupo de los cenidarios, son los que más utilizamos. ¿Pero los corales son invertebrados? ¿Pero los corales son invertebrados? ¿Tienen columna vertebral? Pero entonces no aprendí una mierda. Pensé que los corales... ¿Qué eran? Pensé que los corales eran del grupo... ¿Del reino animal? Del reino animal. ¿Invertebrados? Pero no sabía que eran invertebrados. Porque cuando nosotros ponemos... Nosotros vendemos peces, corales e invertebrados. Así que no me... No, no, no me hagas quedar como una loca. No, bueno, está bien. ¿Por qué decimos así? Y porque como que se los tiene como en un grupo aparte, en realidad, los corales. Pero aprendamos que estamos diciendo mal. Bueno, pero está bien. Está mal. Porque ahora me quedabas de decir... Siempre me confundí. Me das doble mensaje. Vamos, volvemos con los cenidarios. Sí, pero los corales son invertebrados. Eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Bueno. Sí, cenidarios. Son, dijimos, medusas, anémonas y corales. Todos los corales. ¿Sí? La función... Bueno, en el mar se alimentan... Los corales son los grandes generadores de las barreras de coral, de los arrecifes, donde sirven como albergue para otras especies y, bueno, toda la biodiversidad del mar. Y, por otro lado, que de ahí también viene el nombre, tienen lo que se llaman, que siempre me lo olvido, será de Dios, cenidocitos. Ah, ¿te lo habíamos...? No, pero te acordás en el episodio anterior de corales, habíamos hablado que hay algunos corales que se defienden porque tienen células urticantes, que son los cenidocitos. Cenidocitos. ¿Querés que hagamos un juego de palabras para una regla memotécnica? No, ya está. Cenidarios, cenidocitos sería. Pero bueno. Ni regla memotécnica se puede hacer con esta palabra. Bueno, ¿qué es lo que utilizan? Tanto para obtener su alimento, porque es urticante y como defensa. Bueno, el otro grupo que tenemos son los moluscos, que son caracoles, almejas, pulpos y calamares. El pulpo y el calamar también es un invertebrado, Amalia. Sí, sí, eso lo sé, lo sé. Va, dudé un poco. Dudé con el pulpo, pero el pulpo es muy inteligente. Muy inteligente, súper inteligente. ¿Por qué el pulpo es un invertebrado y es tan inteligente? Porque no tiene columna vertebral, porque no tiene vértebras, por eso es la definición. Pero por eso es inteligente pulpo. Los peces son vertebrados o invertebrados? No, los peces tienen columna vertebral. O sea. Son vertebrados. Vertebrados, vamos. Viste, muy fácil, ahí está. Gracias. Bueno, ya los definimos. Entonces, los moluscos dijimos caracoles, almejas, pulpos y calamares. Pulpos, pulpos no ponemos. No, se escapan, son súper inteligentes, son difíciles de transportar. Porque, a ver, es un bicho que se estresa y cuando se estresa, ¿qué hace? Tira la tinta. Entonces, adentro de la bolsa se intoxica. No está bueno. No compren pulpos. Vamos contra esas cosas. Después también me voy a cargar un montón de gente encima cuando diga que... Las anémonas. No, las anémonas no. Las estrechas de mar y los caballitos. Pero vamos a verlo en otro momento. Que vamos a llegar a los caballitos. Eh, perdón, a las de estrella. Bueno, después de los moluscos tenemos los anélidos. Pará, y ahora me quedó la duda. ¿Los caballitos qué son? Hipocampos. No, son vertebrados. Los hipocampos son vertebrados. Te decía, anélidos. Que son gusanos y poliquetos. Se los identifica porque son gusanos y tienen la función, también cumplen una función muy importante. No es que los compramos para ponerlos adentro de los acuarios, pero son detritívoros. Así que vienen adentro de la roca, en algún frac de coral, en fin. El famoso gusano de cerda. Es un asco. Sí, pero cumplen una función muy importante dentro de nuestros acuarios porque nos ayudan a limpiar un montón. Pero son feos. Bueno, son feos. Y algunos son filtradores también. Bueno, después, el 5. Espera, ¿y el qué dijiste? El gusano. Gusanos y poliquetos. ¿Qué son? No sé. Creo que son los gusanos tubicola. Ahí está. Después lo vamos a buscar y vamos a poner imágenes. Ah, el otro grupo son los artrópodos. ¿Sí? Los artrópodos, ¿qué son para vos? ¿A qué te suena? Artrópodos. Ah, como el cangrejo. Cangrejos, langostas, camarones. ¿Langostas? Son artrópodos. Sí, las langostas. No las langostas que comen las plantas. Vos te hiciste esa imagen, seguro. La langosta verde que se... No. La de las 7 plagas. No, me hice la langosta, la langosta. La langosta que se come la gente que va y dice, dame la langosta. Sí, sí, esa. Eso, asqueroso. Esa, eso es un artrópodo. ¿Vos comiste langosta? No. ¿Vos comiste langosta? En toda vida, por ejemplo. No, no comí langosta y no nos inviten. Sí, a mí sí. A mí sí, debe ser riquísima. Tu papá comía ranas. Sí, mi papá comía... Siempre me acuerdo de alguna anécdota de tu papá. Mi papá comía ranas, caracoles. ¿Qué va? ¿Comía algo raro? Ah, anguilas. ¿Qué ah? Comía, se comía cualquier cosa, mi viejo sí. Bueno. Bueno, el sexto, que son los equinodermos, y ahí vamos, que son las estrellas de mar, los cerizos y los pepinos. ¿Equinodermos o equinodernos? Equinodermos. Como modernos. Bueno. ¿Y los pepinos? Pepino de mar, hay muchas formas, se suelen tener, son algo peligroso porque... También, escupen baba. No, hay uno que es el pepino, por lo general, que se suelen vender para los acuarios, que es el que se llama pepino manzana, ponele... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Pero hoy es el día de que no sabemos nada. No me acuerdo. Bueno, que es muy bonito, es como una pera, así, una pera de todos colores, fucsia, rojo, verde, todo, y saca de la boca como unos tentáculos que se mete y con eso come, pero si eso se muere es recontra tóxico y te venena todo el acuario. Y por lo general, a veces pasaba, recuerdo, anécdotas de la antigüedad, cuando no se usaba un samp o no se usaba que las peceras eran y los calefactores estaban adentro de las peceras, los pepinos venían así, subiendo, se pegaban al calefactor, se quemaban y tiraban todo el veneno y mataba todo. ¡Ay, pobre pepino! Sí, o los agarra una bomba, una webmaker, son medio desastrosos también. Como la anemona. Como la anemomona. Que las agarra siempre a alguien y terminan reventados por eso. Bueno, vamos acá a lo que dije de las estrellas de mar, que hay estrellas que son reef safe, o sea que pueden ir con corales invertebrados, por ejemplo, y hay estrellas que no, porque comen otras cosas. Hay estrellas que comen erizos, hay estrellas que comen corales, así que esas estrellas en un acuario de arrecife no las vamos a poner. Esas estrellas viven un montón, porque se alimentan, porque son carnívoras, y porque sabemos qué es lo que comen y las podemos alimentar y las podemos mantener mucho tiempo en nuestros acuarios. Después tenemos un montón de otras variedades de estrellas, que son las que normalmente vemos en los arrecifes, ahora vemos cada vez menos. Yo por lo menos tengo esa conciencia de decir, bueno, es un bicho que no sé de lo que se alimenta, no sé si le voy a poder proporcionar su alimento como corresponde dentro de un arrecife, y la verdad que no viven mucho tiempo, esa es la realidad. Acá se me van a venir todos en contra, me van a decir, yo tengo una estrella hace 5 años. Bueno, de pedo, la tenés de pedo. ¿Cuál es ese grupo? Las linquias, que es la linquia azul o las rojas, pero la verdad que... Viven poco y las asesinamos. Me vuelven loco, porque podría vender una cantidad enorme, porque todo el tiempo me preguntan, ay, tenés estrellas de mar, etcétera, digo, no, no, no. ¿Entran? Sí. ¿Traen un montón? Sí. ¿Otros acuarios tienen? Sí. Yo no las vendo. Cómpenle a otros. Exacto. ¿Y el caballito de mar? Tampoco. Y el caballito de mar no es por una cuestión... Primero que en muchas partes del mundo están protegidos, ¿sí? Porque son especies que no son tan fáciles de reproducir en la naturaleza. Entonces hay muchas zonas donde están muy protegidos. De hecho, en Brasil está prohibida la extracción de caballitos y la venta y la exportación. Pero la, digamos, la ventaja que tiene este bichito es que se crían en cautiverio muy fácilmente, ¿sí? O sea, si nosotros conseguimos una pareja de hipocampos, la vamos a poder criar y vamos a poder sacar las crías adelante y se reproducen, fantástico, hermoso. Y que los bachos se hagan cargo de parir. Exactamente. Y son, en teoría, fáciles de mantener y todo. Ahora, el hipocampo come solo alimento vivo. ¿Qué es ese alimento vivo? Bueno, cuando son chiquititos comerán artemia. Tengo una etiqueta acá. Quédate quieto porque estás metas a moverme. Y me pica. Ya está, ya la acomodé. Ahí está. Les decía que los hipocampos comen solo alimento vivo. Entonces hay que proveerles el alimento. Que es de chiquitos artemia adulta. Pero tampoco es artemia sola, sino que hay que enriquecer esa artemia para darles un tipo de alimentación variada. ¿Cómo hay que enriquecerla? Dándole fitoplancton. O sea, dándole una microalga que le aporte a esa artemia los nutrientes para que después sea como una día para que el hipocampo se alimente. Cuando es chico. Y lo mismo hay que hacer cuando son adultos. O sea, comen camarón fantasma, que son los camarones de agua dulce, transparentes. Que también hay que alimentar los camarones, enriquecerlos y dárselos de comer. Entonces es como todo un, no sé, un quilombo o más trabajo. Entonces yo por ejemplo... Además, espérate, lo que comen es muy poquito. No, no, comen bastante. Pero les tienen que dar mucho para que se llenen, para que se alimenten. Y el otro problema es que es un bicho que es muy lento. O sea, ustedes fíjense que no tiene aletas. O sea, prácticamente tiene dos aletas ventrales que están acá, chiquititas, acá en las orejitas. Aparecen las orejitas. Y una aleta dorsal. Y la colita. Entonces, sus movimientos son muy lentos para trasladarse. Son muy rápidos para comer. Porque pegan como un gatillo así, un disparo. Y atrapan a la presa. Pero son muy lentos para moverse. Entonces cuando nosotros los mantenemos, primero, en un acuario, con otro armado, que tiene mucha circulación de agua, se los tira la corriente para todos lados. Y además, si los mantenemos con otros peces, los otros peces también comen alimento vivo. O sea, también se van a alimentar de camarón. También se van a alimentar de arteria. O sea, los tenemos que tener solitos. Exactamente. Y exclusivamente darles de comer. Armar un cubo específico para hipocampos. Punto. Entonces, bueno, es como que tiene esas limitaciones. A mí particularmente, no tengo paciencia para tener solo los hipocampos. Y tener otra pecerita donde voy a mantener la alimentación. Donde tengo que, una vez por semana, o cada 15 días, o una vez por mes, comprar el alimento vivo, mantenerlo, que no se me muera. Enriquecerlo, dárselos de comer. Bueno. Todo ese tema que... ¿Por qué respiras así? No, porque me dan pena los caballitos de mar. A mí también. Me dan pena que después se terminan muriendo y que... Ay, por un caprichito. Y los caballitos de mar, y los caballitos de mar. Y... Bueno. Me pongo en madre. Es madre de los caballitos. Pero bueno. Y no. Se crían, o sea... Igual que las tortugas de mar. Sí. Las tortugas de mar están prohibidas. Las tortugas de mar, sí. Las tortugas de agua... Esperamos. Porque las tortugas de mar, sí. Las tortugas de mar. Las tortugas de agua también están prohibidas. Las tortugas de agua, sí. Todas las tortugas. No, algunas sí. Otras vienen con paspeles. No metamos en... Bueno. Quilombo. Son reptiles que no nos dedicamos a los reptiles, así que no me interesa. Está bien. No quiero... Las tortugas de mar son de esas gigantes. ¿No hay más chiquitas? Y cuando nacen son chiquitas. Ya sé, boludo. Bueno. Está bien. Perfecto. Sigamos. Sigamos. Bueno. Una vez que... Vamos a seguir con esto. Sí. Listo. Ya hicimos toda la clasificación. ¿Qué son los invertebrados? ¿Cuáles son las distintas familias? Todo. Pim, pam, pum. ¿Para qué nos sirven en el acuario? ¿Vos me querrás decir? No. ¿No? Entonces cortemos acá y vamos a tomar unos mates. Pará. ¿Tiene una... ¿Sirven para algo? Mucho. Ah, bueno. Porque yo dije, qué lindo. Un cangrejito. Lo pongo acá y queda hermoso. Voy a pasar a enumerar. Tenemos invertebrados que nosotros les llamamos nuestro equipo de limpieza. Por ejemplo. Lo van a escuchar por ahí como equipo de limpieza. En este episodio va a haber descuento, ¿no? Obvio. Como en el de corales. Como en el de corales. El que aprovechó corales... El que aprovechó corales... 25% de descuento en todos los corales. El que vio acá y aprovechó... No, y bueno. Después lo subimos a Instagram. Pero se llevó unos corales... Se están llevando. La pucha digo. Mientras estamos grabando este episodio sigue la promo. Así que siguen llevando. Por eso te distraes. Porque a cada rato hace tin, tin. Y están pidiendo. Bueno. Cuídate una lista así para contestar después. Y después tenemos... Vamos a hacer descuento esta semana de los invertebrados. Exacto. Bueno. Vamos con equipo de limpieza. ¿Por qué llamamos equipo de limpieza? Tenemos invertebrados que se alimentan de algas. Que se alimentan de parásitos. Que se alimentan de todos los restos de comida que van cayendo al fondo. Entonces por eso los llamamos equipo de limpieza. Los básicos básicos que podemos tener en cualquier cubo o cualquier acuario. Caracoles. ¿Sí? Caracoles tenemos... Muchos tipos de caracoles. Los que utilizamos normalmente en los acuarios. Son los que se comen las algas. Que son los astraeatecta. Va a aparecer la foto. O los mexican. O... Va a aparecer la foto. Qué lindo. Como si... Ya sé. Porque esto está grabado. Como si... Solo. Solo aparece. No está la boluda. No está ahí. No está ahí. No está ahí. No está ahí. Que después te tengo que andar pasando las fotos. Pasame el caracol astraecta. Bueno. Un montón de variedades que son caracoles que se van a comer no algas filamentosas. No se comen las algas filamentosas. Si se comen las algas tipo diatomea. Que son esas marrones. O las verdes. Que lo que está pegado en cualquier superficie. Ese tipo de algas se alimentan los caracoles. ¿Cuántos caracoles puedo poner en un cubo así como el que tengo acá? Los que vos quieras. No ocupan espacio. Ah, mirá. Sí. Después hay caracoles también que nos van a ayudar por ejemplo a mantener el sustrato. Como los strombus. O como los nasarius. Que son caracoles que se entierran en la arena. Que están enterrados. Sacan la antenita. O vemos un palito así saliendo de la arena. Y cuando cae comida o sienten olor a que hay algo que se está descomponiendo. O alimento. Aparecen y salen como a buscar toda la comida. Y nos ayudan a mantener nuestro sustrato en movimiento y limpio. Después también tenemos caracoles que son carnívoros. Y que no los vamos a utilizar en nuestros acuarios. No me acuerdo los nombres. No viene el caso. Porque no los vamos a usar. Y no los van a ver normalmente. Son como las babosas que me están mordiendo las plantas. Después hay babosas también. Las babosas de mar. O nudibranquios. Hay muchos que cumplen muchas funciones. Hay nudibranquios que comen algas también. Después les vamos a poner acá los nombres también. Y la fotito. Hay nudibranquios que nos sirven para controlar plagas. Por ejemplo. Que son los nudibranquios que comen aiptasias. Que son esas animonitas que se hacen plaga. ¿Qué más? Bueno. Y después tenemos cangrejos. Que cumplen muchas funciones. Mientras los va diciendo. ¿Me podés decir si son reef safe? Todos los que digo son reef safe. Todos los que estoy nombrando ahora son reef safe. Porque son los que usamos para que nos ayuden a mantener el acuario. Les decía. Cangrejos. Está. El cangrejo esmeralda o el mitrax. No. El cangrejo esmeralda o mitrax. Sí. Que son los verdecitos. Que comen alga filamentosa. Que comen alga balonia. Son recontras súper útiles. O sea. Sí o sí tengo que tener. Sí. Ese equipo de limpieza te va a ayudar un montón. Bueno. Después hay. Un montón. Cangrejo. Bueno. Está el cangrejo araña. O el cangrejo flecha. El cone. ¿Ese puedo tener uno acá? No. Porque se hace muy grande. En el cubo no. Porque se hace grande. Parece una araña. Ese se alimenta por ejemplo de gusanos. De gusanos de cerda y todo. Entonces es útil también. Ah. Es. Saca con esas pinzas y esas patas tan largas. Mete los agujeritos y. Y saca así las lombricitas. Y se alimenta de eso. Estoy haciendo memoria. Los cangrejitos que viven en simbiosis con. Ah. Con las anémonas. Que son los. Los porcelana. Sí. El cangrejito porcelana. Que. Come así. Y vive también en las anémonas. El que vos decís es el otro. El que tiene las anemonitas. En las pinzas. En las tenacitas. Livia teselata. Creo que se llama. No hiciste bien la tarea. No. Sí. Bueno. Me acuerdo. Livia teselata. Después vamos a poner el nombre. Silvia. Se llama Silvia. Ese no cumple ninguna función. En particular. Pero es lindo. Es vistoso. Porque en sus tenacitas. Tiene. Dos anemonitas. Una anemonita. Que viven en simbiosis. O sea. La anemonita se nota. Está y se muere. Voy a tratar de buscar el video. Es hermoso. Y después tenemos los camarones. Camarones hay un montón. Muchos. Muy útiles. Como por ejemplo. Bueno. El limata. Están boinensis. Debelius. O el stenopus. Que son el camarón boxeador. Por lo general. Los usamos para que nos ayuden a limpiar todo el exceso de alimento que caiga en el fondo. Que se meta entre las rocas y demás. Porque están metidos ahí adentro. Y están en busca permanente de alimento. Entonces nos ayudan a controlar que no nos excedamos en el alimento. O que se coman el excedente. ¿Puedo poner camarones juntos? Dependiendo el tamaño del acuario. Sí. En este cubo. Y lo más probable es que tengamos que elegir entre uno de los tres. Y sí. No. Bueno. A ver. Pero ponele el excedente. Si pongo el stenopus. Que es el boxeador. En este cubo. Los otros dos no los voy a poder poner. Porque el camarón boxeador. Son pateteros. Y es más territorial. Y como es más grande. Y más curpulento. Puede que los ataque. Los persiga. Pero espera. Si yo tengo un acuario más grande. ¿Puedo poner todos ahí? Y se arreglen. Sí. Ningún problema. Bien. Tengo un cliente. Tiene un acuario de tres metros por un metro por un metro. Y tiene dos de value. Dos. ¿Me las podés filmar para que yo haga contenido? Es que están metidos adentro de las rocas. Y medios difíciles de ver. Pero bueno. Cuando vaya la próxima vez te lo voy a mostrar. Por favor. Dale. Así que en este cubo o ponemos lismatas o ponemos el estenopus. Después lo de... Voy a tener que elegir. Sí. Bueno. Cumplen esa función de ayudarnos a limpiar los excesos de alimento. Después hay otros camaroncitos como los camarones Thor. Que son muy simpáticos. Muy chiquititos. Que viven también en simbiosis con las anémonas. Entonces las limpian. Les dan de comer. Son re chiquititos hermosos. Después también hay camarones que cumplen una función muy importante. Como los peppermint o los camarones pimienta. Que también se alimentan de aictasias. Entonces nos ayudan a controlar la plaga de aictasias. ¿Qué más? Bueno. Creo que ahí más o menos estamos. Sí. Y dentro, bueno, después dentro de los invertebrados, los gusanos que son Sabela Starter. Que es el gusano plumero. Lo vamos a poner acá en la imagen también. Que es un gusano que en la cabeza tiene un plumero grande. Y entonces se llama la atención por los colores y la forma y demás. Estos bichitos en general están escondidos. Salen cuando uno no los ve. Exacto. Ah, muy importante. Los erizos. Depende de qué variedad de erizos tenemos los... No grites, mi amor. Vas a dejar su palabra. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Tenés el mespila glóbulus que es chiquitito, rayadito, que es una podadora. Son hermosos y cumplen una función porque eso sí comen filamentosos, comen cualquier cosa. Por donde pasa, dejan la roca pelada. Hay que tener en cuenta eso. Si tengo un cubo o un acuario no muy grande, me la pela. Y lo que tiene de contrapartida es que se suelen subir cosas arriba para mimetizarse. Entonces, por ahí te sacan a pasear los corales y no están bien pegados. Algunos zoos o lo que sea, se los suben para... ¿Este cuál es? Mespila glóbulus. Ay, me encanta cuando se llevan a pasear toda la pecera. No, porque no, porque la sacan y te despegan los corales, ¿no? Son hermosos. Bueno, los erizos andan muy bien. Después está el diadema que tiene las púas largas, largas, largas. Ese es hermoso. Ese es hermoso. Pero ese no anda paseando gente. No, ese no anda paseando gente y no anda paseando mucho él tampoco. O sea, es un bicho de estar medio metido entre las rocas y salir más de noche. Pero es espectacular verlo. ¿Ese podemos poner? No. Pero la con mucho. En el cubo no. No, porque se hace muy grande, se hace muy muy grande y como tiene esas púas tan largas y recontrapinchosas, después no las podemos sacar. Entonces, en un cubo de 50 centímetros. Un ericito así, chiquito. El mespila es el mejor de todos. De los invertebrados, decime de la lista de invertebrados que puedo poner. Caracoles. Mitrax. Cangrejos, mitrax. Cangrejo mitrax. El cangrejo porcelana también. Bien. Camarones, los lismata. ¿Sí? Puedo poner el de Belius y el Amboinensis, cualquiera de los dos. El Amboinensis es el de la película de Nemo, cuando, en la número uno, cuando entra Nemo a la pecera, que va a agarrar un camarón y lo da vuelta así. Bueno, ese es el lismata Amboinensis. Ese. Y el de Belius, que es el rojo fuego, que es hermoso también. Esos dos se pueden poner. Caracoles, todos. Podemos poner Nazarius, que son los que limpian la arena. Astraea, que son los que limpian los vidrios y la roca. ¿Qué más? De invertebrados. Bueno, erizo, dijimos que sí también. Un ericito. Ericito también. Espero que no, pero si llegara a tener alga filamentosa, algún nudibranquio que coma alga, podría llegar a andar también. No, esas cosas no me gustan. No se ven nunca. No me gustan, no me gustan. No me gustan. ¿Y qué más? Ya paraba vos. No sé, te van. Es a mí. Tengo a vos. Bueno. Sacate la manito. Ah, me olvidaba. Hay una estrella, que no me voy a acordar el nombre, otra vez. ¿De qué color es? No, el color arena, y es una estrella que se llama estrella arenera, que anda por la arena también, y es buenísima porque se entierra la arena y cumple la misma función que los Nazarius, que los caracoles que se entierran, que cuando sienten olor salen y salen a buscar también los restos de comida que están entre medio de la arena. O sea, ¿para qué? De las únicas estrellas que van. Ah, y las ofiuras, que son estrellas serpientes. Acá hay que tener un poco de cuidado porque hay ofiuras que se hacen muy grandes, se hacen gigantes, pero por lo general las que solemos encontrar en nuestros acuarios son unas ofiuras chiquititas, que son detritívoras, que andan muy bien, que crecen mucho en los refugios de algas, o entre la roca, la arena, no las vamos a ver casi nunca, pero suelen estar. Ok, ¿y anémonas? Anémonas sí, en un cubo depende que quieras tener. ¿Las roc, por ejemplo? Las roc sí, hermosas, esas sí. Muy bien, Amalia, ¿cómo estás? Afiladísima, ¿eh? Sí, estoy estudiando, me la pasé toda la noche estudiando. La anémona roc sí. Me encantan las anémonas roc. En este cubo, a ver, yo porque yo sé que vos vas a querer tener un montón de cosas que te voy a tener que decir que no, pero yo quiero armar este cubo con corales duros, con corales SPS y LPS. Vamos a tener corales blandos, sí, algunos al principio, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no voy a poder poner una anémona roc? Anémona roc sí, otro tipo de anémonas y la verdad que no. Alguna, esto va en contra del negocio, pero... No, la verdad siempre triunfa. Sí, en el cubo poner, vuelvo a repetir. Depende de cómo lo querés armar. ¿Qué corales querés poner? Claro, corales blandos, ¿va la anémona? La anémona va. La de nemo va perfecta. Exacto, no, porque la anémona de nemo es una heteráctis magnífica, que es una anémona específica de los peces payasos, que es muy grande y que es muy delicada. En este cubo, no. Pero sí tenés la anémona burbuja o la cuadricolor, que hay rojas, que son muy lindas, que los payasitos se suelen meter adentro también. Sí, juguetean. Exacto, así que esas sí pueden ir en el cubo. Acá no la vamos a poner. Ok. Ok. ¿Podrían...? Nuestros payasitos van a jugar seguramente adentro de una ufilia, por ejemplo, de una Torch Toxic Green o de una Gold, que simulan como los tentáculos de una anémona y seguramente se van a ir a franeliar ahí adentro de la ufilia. Ok, está bien. Voy a hacer caso al que sabe, al experto. Al tipo de acuario que quiero armar. Bueno. Sí, porque si quieren... armaríamos un acuario de solopeces o de corales blandos, la anémona la puedo poner tranquilamente, que no pasa nada. Bueno. ¿Alguna cosa más de invertebrados? No, creo que hasta acá quedó más que claro. Para mí. Para mí también. Para vos también. Sí. Igual, si no, nos dejan las consultas en nuestras redes, en Acuario Acus, en Instagram, en Acuario Acus en YouTube y en Acuario Acus en Podcast. Y, ¿sabés qué? No tenemos Facebook. Perdiste la contraseña. Sí. Así que no me hablen por Facebook porque no los voy a ver. Facebook tenemos. Hace años que no entramos a Facebook. No, no entré más. ¿Por qué no entramos un día? Porque yo me quiero enterar de qué pasó ahí. Bueno. No, y... Y bueno, estén atentos que hacemos descuento para los invertebrados y también déjennos en los comentarios que nos gustan leerlos y saber qué piensan. Un montón. Les contesto a todos. Y no, y saber qué... Y de dónde. El otro día en uno de los... Hay un fiel seguidor de YouTube que nos ve desde Finlandia. Así que un saludo grande. Me sorprendió. No debe ser un finlandés, calculo. Porque no nos entendería. O salvo que sea un finlandés que esté estudiando español y le gusta ver videos en español. Por ahí es un latino que vive en Finlandia. Es mexicano para mí. Bueno, no sé. Bueno. Saludos a los finlandés. Hay mucha gente de otros... ¿Viviendo en Finlandia? No. Hay mucha gente de otros países mirándonos. Saludos a todos. Muchos de México. Muchos de España. Muchos de Chile. Muchos de Chile también. Así que a todos ellos saludos. Y soy bienvenido. Ah, ¿querés que te invite? Todo pago, ¿no? Yo siempre... ¿A dónde quisiste ir? No, quiero viajar por... Queremos viajar. Yo lo que quiero armar es el viaje de buceo con ustedes. Sí. Armémoslo. Armemos un viaje de buceo. Necesitamos a alguien de turismo. Alguien de turismo. Necesito alguien de turismo y necesito 20 personas que quieran viajar. 20 personas que quieran ir un barco a Egipto. Siete días en un barco. Vamos y en cada inmersión vemos a vivo todo lo que mostramos acá. Todos estos invertebrados. Porque, a ver, yo soy buzo y me pasaba con la gente con la que íbamos a bucear que es muy linda la experiencia y está todo buenísimo. Pero a veces se pierden, o no, o no, no es que no entienden nada. Se pierden un montón de cosas porque no son acuaristas. Entonces, bueno, está buenísimo. Yo paso, ¿eh? Gracias. A vos no te gusta bucear. No, pero podés estar arriba del barco. No, ni pedo. Siete días sin ver tierra. No, no. Andá tranquilo. Tienes TikTok. Ah, y tampoco va a haber internet, así que no. Sí, yo creo que... Ah, no, no creo que así. Bueno, la gente me puede seguir en arroba amapsicóloga. También. Te voy a poner acá. Bueno, chao, nos vamos. Listo, vámonos porque si no se hace muy largo. Bueno. Nos vemos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Acuarismo Marino para Todos. Y Todas.